La Reserva Federal dijo que en noviembre están planeando hacer otro aumento a la tasa de intereses, a pesar de que tenemos en este momento los intereses más altos en los últimos 23 años y esto hace mucho más difícil comprar una casa. Paralelamente, el condado Miami-Dade es el lugar donde más transacciones de dinero en efectivo se están haciendo en toda la nación. Hoy vamos a analizar el mercado de bienes raíces con un experto, Manny Boussa, presidente de Miami News Realty. Bienvenido, Manny. Vamos a comenzar con los intereses hipotecarios, porque actualmente tenemos los más altos en los últimos 23 años. En su experiencia, ¿cómo estamos? ¿Qué significa? ¿Y qué significa esto para una persona que compre una casa con una hipoteca de 30 años? ¿Qué significa? Mucho más dinero. Y significa que tiene que ganar más dinero también en uno, dos, tres trabajos para poder entonces calificar en este momento. Nosotros ahora en este momento estamos al 7.5, 7.49 exactamente. Pero eso son para las personas... Sí, es como la gasolina, que te lo ponen... Cero, cero. Pero realmente eso son para las personas de 700, 750, 800 en el score de crédito y que tengan dinero en el banco. Ah, porque eso va por score. Oh, por supuesto. Aquí hay gente ya financiando al 8. Hay gente financiando al 8. Que tienen el score más bajo. Que tienen el score más bajo que tienen. Pero la buena noticia es que ya, por ejemplo, nosotros tenemos algunos programas ya de 0% para primeros compradores. FHA, programas garantizados por el gobierno. Con 580 ya están los programas ya con 0% de down payment. Solamente usted tiene que buscar para los gastos de cierre, que puede ser un regalo o puede ser una contribución, que es lo que se está tratando de pedir al vendedor para buscar la solución de que la gente, por lo menos, entre en el mercado de compra-venta. Bueno, el Estado de la Florida va a estar dando... Están dando una ayuda. Una ayuda monetaria para los cierres, etc. Ahora, ¿qué consecuencias trae que realmente el que estaba pensando comprar aguante un poco ese sueño americano? Bueno, que se están renovando de nuevo los contratos de renta. Eso te iba a preguntar, porque fíjate, nacionalmente se sabe que las ventas de viviendas nuevas en agosto cayeron un 8.7%, y esto tiene que ver específicamente con los intereses. Pero que eso que usted ha dicho es fundamental. Porque acaban de hacer Deloitte, Deloitte Antuch, acaba de hacer una encuesta nacional, y dice que las parejas de profesionales jóvenes dicen, no vamos a comprar ahora, vamos a renovar los contratos de renta. Eso está pasando. Y eso, por supuesto, le está dando más calor al mercado de rentas. Porque el que está llegando a la Florida, nosotros tenemos un ingreso bastante alto aquí, a la parte de Miami, y a todo el estado de la Florida, esa persona que está entrando, que pensaba rentar, estaba esperando porque el que estaba pensando comprar saliera, y lo que ha hecho es renovar el contrato. La demanda se ha hecho bastante grande, mucho más grande en la parte de renta. Entonces, tenemos, como digo yo, la triple amenaza en este momento. ¿Qué le dicen la tormenta perfecta? La tormenta perfecta, pero la triple amenaza son los precios altos, los intereses altos, y la falta de inventario. Entonces, esas tres cosas nos están realmente matando aquí en el estado de la Florida, pero, como yo siempre digo, el que pueda comprar en este momento, que compre, porque en el 2024, cuando los intereses bajen un poquito, esos precios se bajan. Bueno, pero se dice, se está diciendo, Manny, que en el 2024 los intereses van a estar al mismo nivel, porque en noviembre o diciembre van a ser otro aumento. Pero, mi amigo, estamos en elecciones presidenciales ya. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Eso tiene una afectación. Claro, es que hay muchas fuentes dando opiniones de dónde vamos a estar el año que viene. Realmente, las predicciones de principio de año se han ido un poquito que... porque nosotros no pensábamos que ahora, en el último trimestre del año, íbamos a estar subiendo al 7.5. Eso se fue un poco de predicciones. Pero la Asociación Nacional de Realtor se está diciendo que posiblemente en el 2024 los intereses estén un poco más de abajo. Y yo pienso que sí, yo pienso que esta alza ahora en este momento, y la última que pensamos que sea por noviembre, es una señal para decirle a la gente, vete quitando la idea del 2 y el 3, que eso se acabó. Si yo llevo a 8, llego a 7.7, 7.8, y después lo arreglo en 6 puntos y algo, eso para las personas van a sentir un alivio y van a decir, hay que entrar al mercado ya. Y yo pienso que eso es más o menos lo que se está tratando de hacer. Quitarle la idea a las personas de aquello que pasó de 3.5, 2.65, y esa idea yo pienso que ya se está yendo de la mente a la persona. Pero además de eso, alcalde, están 23 días durando las propiedades en el mercado máximo. O sea, la gente está comprando todavía, la gente se ha dado cuenta que hay que comprar. 23 días en el mercado. Sí, pero dicen que, por ejemplo, había en julio 436 mil viviendas disponibles de inventario, más que durante el mes de julio. O sea, que en agosto la gente vaciló en comprar. Vaciló en comprar, pero las propiedades que están entrando al mercado, si vienen en un precio que realmente a la gente le está gustando, no dura más de 20, 22 días. Realmente. Nosotros vendimos el año pasado 948 casas aquí en Miami, Single Family Homes. En este momento el inventario de nosotros, de Single Family Homes, de casas familiares, son de 3.040, 3.050. So, el año pasado teníamos 3.400. Las personas, como yo siempre digo, que compraron al 2.9, al 3.5, no quieren vender si no hay una fuerza mayor. Realmente. Y se están alejando del centro con el trabajo este de las casas. Y están disminuyendo los espacios para poder buscar más asequibilidad en la vivienda. Y eso es lo que estamos nosotros pasando ahora por eso en las oficinas de Real Estate. Usted lleva muchos años aquí. Se recuerda de aquel anuncio, lo que importa es el cash. De María Furniture. Sí, de María Furniture. Que mi papá lo hace y yo lo veo. Y mi hermano te lo hago. Pero lo que importa es el cash. Oiga, aquí nacionalmente somos los primeros en toda la nación. 40% de los cierres que hicieron ustedes han sido efectivos. En la nación es 27%. O sea que no hay tres puntos de diferencia. Y eso. Bueno, el dinero que está viniendo, todavía nosotros no somos los más caros de los Estados Unidos. Todavía no somos los más caros de los Estados Unidos. Hay gente que está vendiendo arriba y está viniendo para acá y le es más factible comprar aquí los intercambios de licencia. Antes de 30 días allá en el estado de la Florida, si usted viene para acá, antes de 30 días tiene que cambiar licencia de esa ciudad a esta. Y se está viendo un aumento grande de los intercambios de licencia de conducción para aquí, para el estado. Sí, claro. Claro. Esa gente está trayendo el dinero porque los equities allá, los profits, o sea, la diferencia, las ganancias capitales allá es mucho más grande. En California es muchísimo más grande que en Miami todavía. Y entonces vienen con ese dinero, pero además están viniendo muchos extranjeros. Nosotros estamos vendiéndolos muchos extranjeros que están viniendo de Canadá, de Argentina, Colombia. Están viniendo para acá, están trayendo dinero de allá en efectivo. Sí, pero ellos invierten, eso es inversión o vienen para vivir. Vienen muchos a vivir y vienen otros con inversión. Porque realmente el Airbnb y las rentas cortas están trayendo mucho, mucho dinero los inversionistas. Mucho dinero. Y no tienen nada que ver con los intereses. A ellos no les interesa los intereses porque ellos vienen con el dinero cash y están rentando realmente la oferta de esas rentas cortas, como les decimos nosotros, ha crecido grandemente. La gente se está moviendo a vacaciones y ya no quieren ir a hoteles. Quieren una casa donde esté toda la familia adentro. Esa renta corta de seis, siete días está interesante. Y muchos extranjeros aquí y en el área de los lados están invirtiendo en la parte de Airbnb. Bueno, la Florida Realtors acaba de hacer un estudio. Las casas promedio más caras no están aquí en Miami. No están en Marco Island. En Marco Island. Setecientos y pico mil. Pero si te vas a comprar esa misma casa aquí, es seiscientos seis mil. En este momento estamos seis veinte, seis veinte, seis treinta. Right, es el median price. Entonces, es más, en Sibring, la misma casa cuesta doscientos mil dólares. ¿Te has ido a Sibring? Yo sí, claro. ¿Has pasado por la 27? A la carrera de NASCAR allí fui una vez. Bueno, es un pueblecito de campo. Es un pueblecito de campo y de naranja. Ahí se cultiva mucho la naranja en Sibring. Está por toda la 27. Y realmente, bueno, nada que ver con... No, pero... Pero la gente se está abriendo porque yo recuerdo, hay un lugar que se llama Port Charlotte. Y Port St. Lucie también. Y Port St. Lucie, pero además de eso, hay uno que está después de Clewiston, cogiendo por la 80, que yo estuve por allá hace poco y hay gente que han comprado lotes y lotes y lotes y lotes. Están contribuyendo eso ya, siendo como una pequeña, una mini ciudad adentro. Port Label. Increíble como están ahí. Entonces, al crear más viviendas para allí... Eso es lo que digo, que el éxodo de aquí, aquí va a pasar como Nueva York. Correcto. Venden aquí y se van a comprar allá. Eso es lo que está pasando. Y la gente se está alejando cada vez más por la posibilidad que le da el trabajo de la casa. Se están alejando un poco más de los centros de la ciudad. Oye, están yendo para Sebring, Port Label, estos lugares. Y no, pero ese 280 ahorita puede llegar a 300, 350. Sí, claro, cuando le caiga a la gente arriba. Cuando le caiga a la gente de aquí, que van para allá. Eso se riega, vámonos para tal lado. Bueno, muchas gracias. Pero comprar realmente es la solución. Comprar ahora. Definitivamente. Bueno, Manny, muchas gracias. Manny Boussa, presidente de Miami News Realty, un experto en la materia que nos ha dado esta importante información. Enseguida regresamos. Manny Boussa, presidente de Miami News Realty, un experto en la materia que nos ha dado esta importante información.